La pelota que la tiene el equipo uruguayo viene saliendo con el capitán Matías Viña Viña que viene jugando para Salazar, quiere meter el centro al área, la baja, trepó Y la pelota salió jugada al fondo, bien rápido Uruguay triangulando muy bien Salió por Viña, entró Brian Rodríguez de Nación, le quedó la pelota a Salazar Metió un pase bárbaro, cruzado, de izquierda a derecha y llegó Pellistri hasta el fondo del campo de juego Con velocidad para llegar en el momento exacto y mandar un pase atrás hacia el medio Que encontró de cara al gol a Matías Arezzo, el futbolista número 19 Para sacar un derechazo sublime, cruzado que anotó el primer gol de Uruguay A los 7 minutos de Uruguay, el grito sagrado aparece en el centenario Muy buena jugada colectiva de Uruguay, una buena culminación de Arezzo Una buena jugada colectiva que dilvanó el equipo uruguayo Primero comenzó con Viña que buscó a Brian Rodríguez Se la pivotea a Rodrigo Salazar que con gran visión Puso un pase filtrado para el ingreso de Pellistri por la banda derecha Pellistri con un toque de una intención sola Busca y encuentra a un Arezzo que estaba atento para aparecer ahí Para empujarla con su borde interno y decir que Uruguay le gana 1 a 0 a Nicaragua en el Estadio Centenario No escuche fútbol, disfrútenlo 88.1 Esta madrugada No juega, si no me equivoco juega a las 9 de la mañana en nuestro país contra Australia en Beijing Bien, perfecto, habrá tiro libre que lo va a ejecutar en Borilla para el equipo nicaragüense Mirá que linda pelota que tocó a la media luna Tendrá que jugar atrás, ojo si la pierde, robó Pellistri Y se va, 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 y se va Y encare, y va, encare, y va, encare, y va, se frena Jugala el medio que es gol, jugala el medio que es gol La jugó al medio Gol Gol De Uruguay De Uruguay el canto Cuántas veces el viejo lo hizo Metió una contra bárbara Facundo Pellistri Tenía un cuero Pantalón La tiró al medio Y apareció Todo Todo de Pellistri Le dijo Tomay Acelo Apareció el cabeza Salazar En 36 De este primer tiempo Gana Uruguay Uruguay 2 Nicaragua 0 Gol de Sala O Pellistri Salazar el 2 a 0 De un tiro libre a favor de este equipo de Nicaragua En la cabeza del área Uruguay ya pierde la pelota Ahí arranca Pellistri Que a toda velocidad manejando la pelota Se llevó y quedó mano a mano Con un futbolista en defensa Que trataba de cerrarle los caminos al gol Pero ya Uruguay estaba compaginado Ya los demás habían acompañado Pellistri la tocó al medio Muy bien Llegó Salazar para Con la cara interna del pie derecho Tirarle una caricia Contra el vertical izquierdo del guardameta Rodríguez De Nicaragua Y marcar el segundo gol de Uruguay No fue de una jugada articulada Fue una jugada salida rápida De contra Tenían tiro libre a favor de ellos Terminó siendo gol uruguayo Uruguay gana 2 a 0 Le va poniendo de a poquito La tapa a este partido Antes de finalizar este primer tiempo Contra golpe letal Comandado por Facundo Pellistri Que manejó Con una conducción a toda velocidad Por la banda izquierda Esperó a que llegue el número 16 Rodrigo Salazar Que con un toque con su borde interno La puso en la parte izquierda Del lateral de la red Para decir que Uruguay Le gana justamente 2 a 0 a Nicaragua En el centenario No escuche fútbol Disfrútenlo 88.1 Aguana mi pana Va saliendo jugando la bocha Atrás Giraban hacia el medio Acá está para pegarle Aparecía Emiliano Martínez Está más negro Emiliano No sé Lo veo raro Va jugando Viene Está para darle Bueno La juega al medio Ahora sí Está el tercero Gol 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 De Uruguay Brian Rodríguez Abrieron la pelota Una jugada individual Que salió por la avenida central Por la zarandí La tocaron al medio Abrió la cancha Allí El hombre Arezzo Y apareció Brian Rodríguez Para ponerla Abajo Y marcar El Tercero De Uruguay Sin exigirse mucho Sin acelerar demasiado Ganó Uruguay 3 a 0 Leo La pelota La tenían ellos Uruguay la robó En tres cuartas canchas Y después Uruguay Lo que ha mostrado Velocidad Para manejar el balón Para generar secuencia En jugada asociada En ofensiva Y claramente Se juntaron Emiliano Martínez Y también lo que tuvo que ser Massimiliano Araujo Y dibujaron Una pelota que abrieron A la izquierda Para ver la llegada Límpida Neta Para cerrar la jugada Perfil cambiado De Brian Rodríguez Que lo hizo de muy buena manera Con un disparo seco Gana 3 a 0 El equipo uruguayo Este gol es convertido En el arco del Asterdán Se inclina La torre de los homenajes Para celebrar Otra victoria Al equipo uruguayo En categoría absoluta Ante un rival Nicaragua Un rival que claramente Está varios escalones Por debajo De este equipo uruguayo El número 5 de Uruguay Rompió líneas Con conducción Emiliano Martínez Que de taco Se la da Matías Arezzo Que la abre Con su pierna izquierda Para la aparición De Brian Rodríguez Que estaba justamente Por el sector izquierdo Y con su botín derecho Busca el palo corto Sorprende al arquero De Nicaragua Y pone lo que es Parcialmente El 3 a 0 A favor de Uruguay No escuche fútbol Disfrútenlo 88.1 Se prepara un cambio En el equipo uruguayo Ahora les voy a preguntar Quienes van a ser Los 3 arqueros de Uruguay Roba Pelistri Pelistri que va jugando La pelota Para Rossi Para Pelistri Por Rodríguez Por Rodríguez Bueno Se las tiene jurada Bomba 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 nada que hacer para el arquero Rodríguez, gana un 1-0 de Galera y Bastón, una bomba de vida. A tres metros afuera del área, controló la pelota, la puso hacia adelante y sacó un derechazo que cobró altura y a medida que se fue acercando al arco, se fue incrustando, cruzada contra el vertical derecho del guardameta Rodríguez que había tenido dos buenas intervenciones ante Pellistri. Estaba aquello de dispararle al muñeco, bueno, así hacía Pellistri. En cambio, el futbolista Salazar sacó un remate, un misil, tierra-aire que entró contra el vertical derecho, voló muy bien el guardameta nicaragüense Rodríguez, pero solamente le tiró un manotor al aire. Gana Uruguay 4-0, esperamos más goles uruguayos. Ante un corto despeje del número 14 de Nicaragua, Jason Coronel, la captura muy bien afuera del área del 16 de Uruguay, Rodrigo Salazar que con un bombazo de derecha lo vence de forma cruzada al arquero Miguel Rodríguez para en su debut con la selección mayor decretar su doblete personal y decir que Uruguay está venciendo 4-0 a Nicaragua a 6 minutos del final. No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1.